¡Aleluya! Muchas veces yo pensé abandonar la carrera Pero Dios no me dejó en la noche y en las pruebas Yo le agradezco al Señor por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor en el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida nueva ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sé que tienes tus problemas No resistas en seguir En Cristo carga tus penas Que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí Sus luchas también sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida nueva ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!